hola hola chicos aquí nuevamente a ese cubano baby me trayendo un nuevo vídeo para el canal chicos jugando amo pero esta vez tenemos invitada a mi esposa chicos que también está jugando en el canal de ellos que es el canal de la Bumbi U así que espero que pasen también por allá a regalar su buen like yo les voy a dejar el link para que regalen su like también ok así que comencemos vamos a ver chicos vamos a comenzar chicos vamos a ver qué tal nos va el día de hoy no tienes poder aquí uy alguien murió dice a ver a ver qué pasó uy qué pasó chicos bueno vamos a ver vamos a votar por papá vamos a votar por papá no tengo por papá vamos a ver chicos que pasa si votan quien falta el Josué que paso? a quien votaron? a nadie, tengo miedo, tengo miedo, no nadie fue votado chicos, seguimos a ver que paso? papá quiere matar a Josué vamos a votar el no por papá chicos, que papá pero Josué no vota a ver vamos a ver si vota, vota por Josué no votaron por mi jajajaja abduscan bueno chicos ya me morí, vamos a ver que pasa chicos, vamos a ver que pasa ser impostor se acabo chicos, perdí bueno chicos, echemos otra, echemos otra echemos otra, a ver que pasa esperemos que entre abombibu chicos pasarán por el canal de abombibu a ver porque no se llena esto rápido esperemos un segundito, ahí viene otro dos más, dos más tenemos uno más bueno creo que vamos a iniciar ahí, a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro y a las cinco, cinco, cinco ahí comencemos ahí ya entró uno más, Luis, entró Luisito, papá la tramposa de mi esposa votó contra mí eso no me lo esperaba que loco nos ganaron el cordo ese era un hacke chicos bueno chicos lo voy a dejar ahí espero que les haya gustado que me regalen un likecito porque nos topamos un hackee, el hackee mató todo el mundo en cinco segundos bueno chicos espero que les guste que me regalen un like y nos vemos en un próximo video te amo, chao chao adios vaquero